Os espero viendo El secreto de Ivozin porque es una película divertida, entretenida y sobre todo muy positiva. Y además es la primera película ecológica, así que un beso a todos. Un tranvía llamado ese. Me encantan las biografías, me encantaría interpretar algún día a Mina Lloyd. Pues a Jeremy Irons. Me parece un actor con mucha personalidad que te impacta dentro y fuera de la pantalla. Pues a ver, español. Desde pequeña me gustaba mucho el trabajo de Elena Naya. No sé, me gustó mucho Don Juana Loca. Me parece una actriz muy visceral, pero también que controla mucho el personaje. Me parece una película maravillosa. La vida es pequeña y me marcó. Pues yo creo que es una filosofía de vida. Yo creo que lo decidí, pero también es algo que nació de mí o conmigo. Y no sé, siempre me ha encantado el cine clásico y es una de mis pasiones. Pues siempre me veo feliz, contenta con mi familia y haciendo las cosas que me gustan. Algún día, no sé, cuando las cosas se calmen y no haya confinamientos ni rollos raros. Pues no bebo, no fumo y me encanta hacer deporte. Practico boxeo y pilates. Mando un beso muy fuerte a todos los lectores de 10 minutos. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos!